Del 22 al 26 de septiembre se realizó el retiro de emprendimientos del programa de incubación Raíces, el primer programa de incubación enfocado exclusivamente en la generación y consolidación de emprendimientos de turismo sostenible en territorios indígenas. Este retiro marca el inicio del proceso de incubación, durante el cual los 14 emprendimientos seleccionados trabajarán en fortalecer su propuesta de valor, definir su modelo de negocio y preparar el prototipo de un producto o servicio turístico para el desarrollo y crecimiento de sus iniciativas empresariales. El retiro incluyó talleres, capacitaciones, charlas y actividades enfocados en brindar herramientas y aprendizaje para el fortalecimiento de cada emprendimiento. Además, se realizaron actividades de conexión y esparcimiento, tales como caminatas ecológicas y talleres de cocina, propiciando la interacción entre las personas de los diferentes territorios, pertenecientes a las etnias Bribri, Borán, Boruca y Cabeca, en edades desde los 26 y hasta los 85 años. El retiro estuvo a cargo de una organización ejecutora del programa, que llevó un equipo de cinco personas facilitadoras con experiencia en turismo sostenible, incubación de negocios de impacto y gestión de fondos de capital semilla. Desde el Instituto Costaricense de Turismo apoyamos al máximo esta iniciativa por su enfoque estratégico y congruencia con el modelo turístico sostenible de Costa Rica, en especial por generar alternativas tangibles para el desarrollo de propuestas de negocios orientadas a actividades y proyectos con enfoques turísticos que conservan, promueven y potencian nuestras raíces culturales y preservan los entornos naturales. El respeto, la protección y la integración de la identidad cultural indígena fueron elementos clave del retiro. La intención fue fomentar el emprendimiento respetando la visión indígena, apoyando el fortalecimiento de propuestas innovadoras y destacando los valores de preservación cultural y protección de la naturaleza. Los territorios indígenas hemos realizado diferentes aportes al desarrollo costarricense, no obstante, no hemos podido incursionar en el ámbito del turismo por diferentes circunstancias. La región brunca, con toda su riqueza cultural y nosotros que pertenecemos al Cantón de Buenos Aires, queremos ser parte de estos procesos de desarrollo y de encadenamientos productivos en el país. En un contexto como el que estamos en estos momentos, hemos descubierto que la mejor forma de poder salir adelante es retomar nuestros orígenes, volver a nuestros conocimientos de nuestros antepasados. Y justamente el turismo es una oportunidad que nosotros hemos podido ver para poder generar algún tipo de ingreso y de transformación económica. Durante la etapa de convocatoria del 1 de julio al 17 de agosto, Raíces recibió un total de 150 aplicaciones. El comité de selección, compuesto por siete personas expertas en turismo, innovación, conservación, cultura e identidad indígena, escogió 14 ideas de negocios y emprendimientos en etapa temprana, tres tours operadores temáticos, tres tours culturales de naturaleza y de aventura, dos centros ecoturísticos, uno cultural y uno de investigación, dos talleres de gastronomía indígena, un ecológico comunitario, un santuario ecológico ancestral, un jardín etnobotánico y un tour de baño de bosque. Durante esta etapa de incubación, estos 14 emprendimientos seleccionados recibirán acompañamiento personalizado para el desarrollo de su negocio, así como seis millones de colones de capital semilla por parte del sistema Banca para el Desarrollo. Raíces es un programa liderado y financiado por la iniciativa Biofin del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Sistema de Banca para el Desarrollo, en alianza con el Instituto Costaricense de Turismo, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica, entre otros.